Yo sé que fue por mí que acabó esta historia No queda más de mi memoria Que por las noches se pueda ver Porque nunca me quiera estar enamorada Siempre era su premio originada Que por las noches se escondía Y a la gente que no es tuyo Así es tuyo Es porque tú no eres tuyo Quise obligarme a olvidar tu voz Ya no habrá miedo Quédate sin tu reza Vas a quedarte Porque te juro que está dejo Y a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré replantarte Y si lo intentas te prometo que sabes Vas a quedarte Yo que me acostaré a estar de ventura Sigo esperando aquel día en el que verías Y a ver Porque nunca admití a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dile a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Quise obligarme a olvidar tu boca Y a que si tú regresas por favor Vas a quedarte Porque te juro que está de ventura Y a cuidarte Y a que si tú regresas por volver a enamorarte Y a que si tú regresas por volver a enamorarte No tengo miedo porque nunca podré replantarte Y si lo intentas te prometo que sabes Vas a quedarte Porque pensé que te perdí Yo iré a buscarte Y a que si tú regresas por favor Y a que si tú regresas por volver a enamorarte Y a que si tú regresas por volver a enamorarte Generalmente Amos a quedarte ¡Aacedo! As theta Organmente Medio Necesitamos Aplausos Gracias Valerían een